Buenos días a todos y a todas los que nos ven a través de los medios. Diversas acciones culturales, sociales de formación y sensibilización se desarrollarán del 4 al 20 de marzo en la Villa de Ingenio, enmarcadas en la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer. La alcaldesa Vanessa Martín Herrera y el concejal de Igualdad y Diversidad, Oliver Navarro Guerra, presentaban la programación completa en la mañana de este miércoles 28 de febrero. Los actos comenzarán el próximo lunes, 4 de marzo, con la colocación hasta el día 20 de pancartas de sensibilización en lugares estratégicos del municipio. Los días 4 y 6 se impartirán talleres Ciberviolencia Machista en el IES de Carrizal, en colaboración con la asociación Opciónate, mientras que ya el día 7 se pondrá en escena la obra de teatro Cantata a la Mujer, siendo la entrada gratuita. El propio día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Ingenio celebrará el acto institucional a la 12 del mediodía en el Salón de Plenos de las Casas Cosistoriales, que se complementará con la entrega de la distinción 8M a Dásil Oliva Gutiérrez. Del 8 al 31 de marzo, las oficinas de atención a la ciudadanía de Ingenio y Carrizal estarán ofreciendo información de sensibilización a través de pantallas digitales, mientras que del 8 al 29 de marzo, la Sala de Lectura del Centro Cívico de Carrizal acogerá la exposición bibliográfica Leyendo en Femenino, Un forro de debate sobre la realidad actual en materia de igualdad, denominado 21 días analizando Gran Canaria, protagonizará la jornada del 12 de marzo. El 14 de marzo se proyectarán bajo la denominación Tejiendo historias de mujeres, varios vídeos de destacadas mujeres seleccionadas por cada barrio participante, actividad en la que destaca el movimiento vecinal a través de las propias asociaciones. Finalmente, el 19 de marzo, se desarrollará un gran encuentro por la igualdad en el que participarán las aulas en clave de los CIES del municipio y el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual en colaboración con la asociación ADISNOR. En definitiva, se trata de un programa variado, según comentaba el edil de Igualdad y Diversidad, al que invitó a toda la ciudadanía a participar. Tenemos un programa de varias actividades en este mes de marzo en el que queremos que la ciudadanía lo sepa y que animamos desde todo el grupo de gobierno a participar en ellas y a difundir en la medida de lo posible y esperamos bastante participación en ellas. Por su parte, la alcaldesa se expresó como mujer que ha desempeñado gran parte de su faceta laboral en un ámbito muy masculinizado, insistiendo en que hay que seguir luchando día a día porque cada vez que flaqueamos, desgraciadamente, vamos hacia atrás. No podemos permitir perder los derechos que hemos adquirido al día de hoy. Así que le digo a todas las mujeres y hombres que no dejemos de luchar no solo para crear este tipo de acciones para el 8M, sino esto tiene que ser los 365 días del año. En este sentido, tanto la alcaldesa como el concejal quisieron finalizar recalcando que las iniciativas que promuevan la igualdad serán una constante en el Ayuntamiento de Ingenio, extendiéndose de manera transversal a todas las áreas municipales.